Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana, con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvias. Descende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia. Manda la lluvia, la lluvia, el rocío de tu amor. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Aplaudimos esta fidelidad incomparable. Señor queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas De tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Me rindo a tus pies Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Tu gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas Y lléname de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Oclama pídelo, pídelo Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de ramas de tu unción Ven y lléname de ramas de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, ven aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, Más de ti 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 Jesús, Más de ti Más de ti, Más de ti Más de ti Más de ti, Más de ti 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 Señor hemos venido delante de ti Para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a Él Que levantes tu voz Y le digas aquí estoy Señor Una vez más delante de ti Te anhelo Rey, te anhelo Dios Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más, vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te logro una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Sentir tu mano en mi Sentir tu mano en mi El abrazo del Padre Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Sentirte Jesús Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo De nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso A Él por favor Y hazme de nuevo He decidido que la duda Y la tormenta No podrá Apagar la ilusión Y el soñar Del más allá Aunque tardare Tu respuesta Y no vea más El sol Jamás yo dejaré De creer En tu poder Mi confianza Está En ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y comprobado Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo Me has cubierto Con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Mi confianza Mi confianza Está En ti En ti Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti He comprobado Que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Me has cubierto Y con tu mano Me sostienes Y eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Está En ti Jesús Debo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Amás yo dejaré De creer En ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi amor De mi vida Amás yo dejaré De creer En ti Señor en ti confiamos Creemos Creemos a tu palabra Creemos a tu palabra Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Amás yo dejaré De creer En ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Jamás yo dejaré De creer De creer En ti Jamás yo dejaré De creer en ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El Maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile Maestro Toca Jesús Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile Maestro, tócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, tócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, tócame Tócame Maestro, tócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, tócame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te enlave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad Te coronamos re Toda la gloria sea dada a ti Eres santo 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 La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti ¡Eh! ¡Vámonos viendo fuerte! Que toda la tierra Cántalo conmigo Que toda la tierra te alave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos, majestad, te coronamos, rey. Toda la gloria sea dada a ti. Eres santo, santo, santo. Eres digno, digno, digno. Eres santo, santo, santo. Eres digno, digno, digno. La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Aquí Señor Alguien puede gritar de júbilo Lo declaramos Dios Vamos México Santo, canta el amor Santo, eres digno 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 La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Aleluya Eres santo Eres santo Eres santo Eres digno Eres digno Eres digno Eres santo Eres santo Eres santo Eres santo Eres digno Eres digno Eres digno Una vez más Eres santo Eres santo Eres santo Eres digno Eres digno Eres digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Que hermoso es saber Que tú y yo podemos siempre Confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Esaías 49, 14 y 15 dice Pero Sion dijo me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará a la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti Yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Tu mano besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás Me sostendrás Sé que en ti Yo puedo ver Yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrás En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra besos tendrás Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Tu diestra Me sostendrás Me sostendrás En ti confiaré Tú eras mi sueño realidad Veré el más allá Conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra Creeré a tu llamado Porque tú Tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús No importa Donde tú te encuentres En este día No importa que tan lejos Te hagas alejado de Dios Hoy sus brazos Amigo y amiga Están abiertos Para contigo Y hoy te mira a los ojos Y te dice Vuelve a mí Una vez más Lamentaciones 521 Dice Vuelvenos oh Jehová a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Todo nuevo Él lo puede hacer En tu vida Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Queremos hoy sentir Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando El cielo son desfile Heridas del ayer Heridas del ayer Heridas del ayer Las milagros sucederán Miragros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán las mismas del ayer, derrama tu Espíritu de tu poder, llena mi alma anhelo de ti, derrama tu Espíritu, visítame Dile, Señor, aquí estoy, derrama tu gloria, Señor Dile, Jesús, derrama tu Espíritu de tu poder Llena mi alma, anhelo de ti, derrama tu Espíritu Visítame Derrama tu gloria, derrama tu amor Dile, Jesús, derrama tu amor Dile, Jesús, derrama tu amor Dile, Jesús, derrama tu gloria Dile, Jesús, derrama tu amor Dile, Jesús, derrama tu amor Dile, Jesús, derrama tu amor Necesito más de ti Necesito más de ti Dile, Jesús, derrama tu amor Necesito más de ti Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en ti Anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu gloria en mí Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Vamos iglesia, dile una vez más Necesito más de ti 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 A mí me doy tu gloria en mí, mi vida yo te entrego a ti. Que puedas yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti, anhelo, anhelo, doy tu gloria a mí. Mi vida yo te entrego a ti, mi vida yo te entrego a ti. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor. Necesito más. Dile yo necesito de ti, Jesús. Yo mi vida la entrego a ti. Yo rindo todo mi ser. Yo necesito, yo necesito más de ti. Más, más de ti, oh Dios. Necesito más de ti, Jesús. Necesito más de ti, Jesús. Yo. 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 Oh, su presencia está en este lugar. Iglesia, el maestro está aquí. Iglesia, el maestro está ahí. Si tú tan solo lo pudieras ver Él está a tu lado en este instante Sus brazos se extienden a ti, su mirada fija en ti Y en esta noche te dice hijo mío aquí estoy Hoy Él te dice hijo mío Yo soy el que estoy contigo Yo soy el que te levantaré una vez más Sí, necesito de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena De tu paz Necesito más de ti Dile anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo la entrego a ti Mi vida yo la entrego a ti Que pueda hoy sentir tu amor en mí Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Sí, 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 sí Amplausos Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Retirme en adoración Cristo a ti derramar Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti, Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Mi amor, mi canción, mi pasión Mi amor, mi canción, mi canción Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar Mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti, Jesús Cristo a ti, derramar mi corazón Recíbelo, recíbelo Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Dios Gloria a ti, Dios Gloria a ti, Dios Eres digno, Rey Eres digno, Dios Digno de alabar Digno de merecido, Dios Digno, digno, digno Padre, hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Música 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 Al estar en tu presencia Música 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 Cristo, 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 Él adoró a ti. Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo, 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 Él adoró a ti. Cristo te amo, Cristo te adoro, Cristo, 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 Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Ha vencido! ¡Vamos arriba! ¡Alguien de un grito de victoria! ¡Sí, señor! Se oye un sonido de multitudes Que se han reunido a exaltar Al que ha vencido Somos tus hijos Los revendidos que adoran Con cielos y la tierra Unimos a postrarnos Al cordero Ya no ya Al que vive Pachín ¡Eh! ¡Ha vencido el león de Judá! ¡Quebrantando la muerte! ¡Cristo Jesús! ¡Tú eres Señor! ¡Rei vencedor! ¡Vamos! A la masa sin gloria al Rey Las naciones exaltan tu nombre Quien como tú Hijo de Dios ¡Rei vencedor! ¡Se oye un sonido de multitudes! ¡Se oye un sonido de multitudes! ¡Se han reunido! ¡Que se han reunido a exaltar! ¡A quién! Al que ha vencido ¡Vamos! Somos tus hijos Somos tus hijos Los revendidos que adoran ¡Cielos! Con cielos y la tierra Venimos a postrarnos ¡Al cordero! Y al cordero Se han acostado ¡Al que vive! Al que vive ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! Ha vencido el león de dudar ¡Quierrantando la muerte! ¡Cristo Jesús! ¡Tú eres Señor! ¡Rei vencedor! ¡Alabanzas y gloria al Rey! ¡Las naciones exaltan tu nombre! ¡Quierrantan tu nombre! ¡Quierrantan tu nombre! ¡Hijo de Dios! ¡Rei vencedor! ¡Se oiga un rugir de alabanza! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Canta conmigo! ¡Dice! Dios poderoso ¡Ustedes! Dios poderoso ¡Dice! Dios invencible ¡Para siempre! Dios invencible ¡Gloria! 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 ¡Vamos! Gloria, 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 gloria Quiebran tanto la muerte, Cristo Jesús, tú que eres Señor, Rey y Vencedor Alabanzas y gloria al Rey, las naciones exaltan tu nombre, quien como tú